Bueno, como verán, decidí cambiar el final, pero retomando, era un héroe ya conocido, bien, para que me acomode, y sucede que este héroe ya conocido se transforma en caballero, no, digamos, no tenía tanto, digamos, él era muy amigo de Sancho, sí, es así, existe un rey, que es Fernando I, que tiene tres hijos varones y una hija hurraca, bien, pero el miocid era muy amigo del primogénito Sancho, y eran tan amigos que lo nombra, es su escudero, digamos, miocid, Rubio Díaz de Vivar, era su escudero, lo nombra escudero de él, y con el tiempo lo nombra caballero, tienen la primera batalla, sí, por supuesto que la ganan, y cuando muere el padre, esto tristemente, digamos, no esperado, el padre decide hacer, decide tomar como medida la división del territorio que era, que estaba en su posesión, la división del territorio en sus tres hijos hombres herederos, los tres hijos hombres quedan felices, dichosos, súper contentos, satisfechos con esa medida, tanto es así que, bueno, el más chico es el primero que lo hacen desaparecer, y empieza una larga disputa, no tan tan larga, pero una disputa entre Sancho, que era el primogénito, y Alfonso, en la que viene ganando Sancho, y por la que también viene combatiendo el miocid. Se dice que en esa época, para ganarle a Alfonso, se utilizaba cualquier tipo de estrategia, o sea, se buscaba aliados y pactos, si eran cristianos, cristianos, si eran de otra religión, si eran moros, moros, bien, entonces, ya desde ahí, ya se empiezan a sentar las bases de que el miocid empieza a entablar relaciones con los naturales, supuestamente enemigos, con los típicos enemigos de España. La batalla por el trono, vuelvo a decir, la gana Sancho, sin embargo, cuando la gana Sancho es asesinado o traición, por lo que Alfonso asume el reinado. ¿Y qué hace miocid? Miocid tiene todo en el territorio principal, que es Castilla, donde va a ejercer su poder este nuevo rey Alfonso, que se querían tanto. Además, había luchado a favor de su hermano para que él perdiera. Bien. Por un lado, en algunos, lo que se dice es que él hace una promesa de fidelidad, no está 100% comprobado que haga una promesa de fidelidad hacia Alfonso, como para demostrarle a Alfonso que realmente es fiel a su reinado y a su autoridad. Sin embargo, Alfonso no confía demasiado. Sigue recordando esta situación de que Sancho, no, de que el miocid había sido compañero de Sancho y que además había hecho pactos con los moros, con sus enemigos, o sea, con quienes él estaba en contra, con lo que supuestamente España debería estar en contra, pero que en ese momento el miocid consiguió aliados. Y nunca se pudo comprobarse y volvió a buscar esos aliados. O sea, había como un vaivén en el miocidio. De repente eran amigos, de repente eran enemigos los moros. Sin embargo, por lo que se le termina, o sea, por un lado el miocidio era un excelente guerrero, después vamos a explicar qué tan excelente era. Para que sepan, tenía un apodo que era el campeador. Ya vamos a ver qué es lo que eso puede llegar a significar. Y como era tan buen guerrero, Alfonso lo acepta, acepta sus promesas, hace como que le cree. Sin embargo, existe un rumor, hay una batalla, en la batalla la gana el miocid, y existe rumor de que el dinero que obtiene el miocid se lo queda a él. No se lo da a Alfonso. No distribuye ese dinero entre los victoriosos, por así decirlo. Se lo queda a todo él. Eso es por lo que supuestamente desencadena este destierro. Que habíamos dicho que tenía todas estas desventajas. Bien, como entonces, como este héroe que es desterrado del territorio, que por lo menos desde lo que vemos al principio no es muy querido por el rey, Alfonso, no lo tiene como mucho cariño, mucho afecto. ¿Cómo se puede llegar a transformar este héroe y sus relatos y sus batallas en el héroe de mayor importancia de la literatura española? El héroe épico por excelencia. Eso es para empezar a pensar. qué pasó, qué sucedió, para que un héroe que va en contra del rey, en contra del dueño del territorio, de la nueva nación, que es desterrado, se transforma igual, en, como se dice, en la figura con los que caracteriza los valores de la identidad española. Bien, otro detalle que me parece interesante, por lo menos ahora, para que tengan, uno piensa en un sacerdote y piensa, bueno, en la persona que te hace, te da la comunión, te bautiza, te escucha y perdona los pecados, está promoviendo el amor, el amor entre la gente. Bueno, en la batalla de, en el cantar del Miosir, hubo un poema de Miosir, porque hay dos disputas por cómo se llama el nombre y eso tiene una explicación también, aparece un sacerdote que va a estar luchando del lado del Miosir, pero luchando en medio de la batalla junto al Miosir. Bueno, detalle anecdótico. Este, bien, o conclusión, les dejo estos detalles como para que se vayan interiorizando con lo que es el Miosir, que tiene como algunos elementos bastante llamativos, por así decirlo. Les pido que terminen de leer lo de BeWolf, que no es tanto, ¿sí? Y les pido también disculpas por lo del juego, el cuestionario, porque la verdad es que yo pensé que iba a funcionar bien. fue un caos, fue un caos porque subían los documentos, se los subían y aparecían vacíos, o los subían y aparecían modificados. Como conclusión, por lo menos por ahora, yo creo que vamos a hacer cuestionarios o quizis, pero desde la plataforma de quizis, no desde, por lo menos, no desde Classroom. Bueno, nos vemos entonces este viernes y hablamos un poco en general. Me preguntan dudas, revisamos algunas cosas que quedan pendientes quizás de algún audio, me preguntan sobre BeWolf, si quieren, me preguntan sobre Miosir, bueno, y acordamos algunas cosas como por ejemplo algunos juegos, algunos cuestionarios en algunos horarios donde todos podamos, por ejemplo. no digo que ya, inmediatamente, pero para que puedan, para que se pueda salir de este mal trago que tuvimos, por así decirlo, y tener una mejor experiencia. por así decirlo.